Seguimos avanzando, suena y dice Más o menos así compadre, suena y dice Estas parejitas, estas parejitas compadre Y el saludo muy cordial para el señor Lorenzo Y Rosalba Santos ¡Bailale, bailale, bailale! Más o menos así compadre, suena y dice Despacito es despacito Y con el sombrero la mano compadre Salud! Música Y es ajeno bonita de Río de Guerrero Saborcito hermano Música Música Saborcito, saborcito Música 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 Anden pues compadres Ahí quedo, ahí quedo Conblacido para todos y cada uno de ustedes Gracias por la participación En esta bonita noche En este evento Con la familia Martínez Familias santas, compadre